El SSC Atlas es un matagigantes. Es otro chasis de tamaño medio, básicamente un traje acorazado. De nuevo, tiene muy poquitos sensores, muy poquito ataque técnico, sin embargo tiene muy buena velocidad con 6. Y sus características principales es que cuenta como tamaño más grande a la hora de enzarzarse en pelea cuerpo a cuerpo con enemigos mayores que él. También puede esquivar daños que se le hagan a distancia mientras se acerca a sus enemigos, puede rematar enemigos en el suelo, incluso puede hacerse invisible y ser incapaz de que nadie lo detecte a no ser que esté cuerpo a cuerpo. De nuevo, sus poderes y sus sistemas adicionales lo que le permiten es lanzarse con cables, engancharse a mechas más grandes, engancharse al escenario, rebotar de un sitio a otro, hacer parkour. Básicamente, si quieres jugar Attack on Titan, utiliza un SSC Atlas. Esto ha sido Lancer en un minuto.